¡Suscríbete! Comenzamos en 2012, definitivamente con dos asociaciones ya establecidas en la FECI Chile, ese era el mecanismo que estábamos tratando de conseguir el año pasado. Estamos en conversaciones con Chillán, Chillán ya está haciendo sus gestiones con la Asociación Ciclista de la Octava y entiendo que ozono también en su región, por lo tanto yo creo que ya la regulación este año va a partir de buena forma y vamos a comenzar el próximo fin de semana en el primer Inter Asociaciones, organizado por la Asociación Metropolitana y por la quinta región, como ustedes saben y sabrán del calendario, tres fechas en Santiago, dos fechas en la quinta. Ese es un campeonato paralelo al Metropolitano, ¿cierto? Paralelo al Metropolitano, punteable totalmente aparte, vamos a tratar de sacar el campeón de Inter Asociaciones, que definitivamente tiene como objetivo también tener una medición, una evaluación nacional, que sea un complemento también para que la Unidad Técnica Nacional, comandada por Víctor Carrío, que es el director nacional del ciclismo y en este caso del BMX Pablo del Mónaco, tengan referencia respecto, entre comillas, los preseleccionados, seleccionados, tengan... El día fue en Córdoba el año pasado, la manifesté a la quinta región y fue aceptada, fue aceptada por la Metropolitana y es más, y nos vamos a ver la próxima semana acá, yo creo que fácil, van a haber 150 pilotos inscritos y posteriormente iremos a Viña y posteriormente ellos vendrán a Santiago y posteriormente iremos a San Antonio para cerrar ya acá, no me acuerdo de la fecha, pero parece que en Conchalí el Campeonato Inter Asociaciones es donde vamos a sacar el campeón Inter Asociaciones de este año. Por los clubes, ayer tuvimos una reunión muy importante que nos invita a seguir trabajando este año 2012 en víspera también de lo más importante que tenemos a corto plazo que se nos viene, que es los Juegos OESUR 2014 que, les digo desde ya, la pista está para noviembre de este año y eso es un logro importante. ¿Ya va a estar para noviembre de este año? Sí, tengo entendido extraoficialmente que John Ritz viaja en noviembre y para eso Pablo Fuentes, quien es miembro de la comisión, arquitecto también, Pablo Fuentes, directivo del Club Las Condes, está apoyando mucho esta tarea que trabajando con todos los arquitectos e ingenieros de la Corporación OESUR me sopló por ahí que sí, que está confirmado. Y es más, la FESI Chile a través de Miguel Carrillo ya me ha dado la tarea de tener que inaugurar sí o sí debidamente esa pista. ¿Sería esa inauguración este año? Debería ser por planificación y si es que logramos hacerlo, lo más probable, lo más probable, sin tener la certeza que el Campeonato FESI Chile de este año sea la nueva pista OESUR 2014. Crucemos los dedos. Largo, 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 carrera número 3, ya va en competencia en la clase escuela dama de 5 a 9 años. Ahí tenemos a Amando Martínez, Valentina Vergara, Antonia Rubio, Magdalena Obrali y Valentina Ramírez en competencia. El duelo va por la primera ubicación entre Valentina Vergara y Valentina Ramírez. Algo adelante vemos a Valentina Vergara, sí, Valentina Vergara va dominando. El segundo lugar es para Valentina Ramírez. En la tercera ubicación tenemos a la correda de Magdalena Obrali. Así van los tres primeros lugares, continuamos ya a la zona de la última curva y recta final y el dominio sigue siendo para Valentina Vergara de Conchali. Segundo lugar para Valentina Ramírez y Magdalena se nos va quedando con el tercer lugar. Metos finales entonces y el primer lugar queda para Valentina Vergara. Carrera número 4, la clase escuela dama de 16 años y más. Ahí tenemos a Camila Hernández y Natalia Hernández. Pasando ya por la zona de la primera curva. En el primer lugar tenemos a la traca número 413 de Natalia Hernández. La segunda ubicación es para Camila. Ahí van las corredoras ya por la zona de la segunda curva y el dominio sigue siendo para Natalia en esta final de la clase escuela dama de 16 y más. Primer lugar entonces para Natalia Hernández y el segundo va quedando para Camila. Últimos metros entonces y Natalia Hernández quien se queda con la final de la segunda fecha del campeonato metropolitano. Ahora sí, largo, 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 largo. Carrera número 5, escuela varones. Cinco años y menos va en conferencia. Ahí tenemos a Cristóbal Aguilera, Pedro Abrigó, Diego Lobos, Lorenzo Ramer y Benjamín Rivera, Maximiliano Cantac y Eliel Espergel. Nos vamos a la primera posición. Y es el piloto Pedro Abrigó de las Condes quien va dominando. La segunda ubicación es para la placa 740. Es Maximiliano Cantac de las Condes. Ha sido a los dos primeros. En el tercer lugar tenemos al piloto de la clase 119. Al parecer sería para Loro y caída de Abrigó y Cantac. Caen los dos primeros lugares lamentablemente. A ver quién va primero. Puede ser el piloto Aguilera. Puede ser Ramelli. Hay un duelo ahí por la primera ubicación. Al parecer sería Aguilera el de la primera ubicación o Ramelli. Ramelli o Aguilera. No sé. Ahí no sé. Qué parejo. Cómo van las dos cinco. Larga ahora la carrera número 6. Final de la clase escuela. 6 y 7 años. Va en competencia. Ahí va González. Boríe Carvajal. Sandoval Rodríguez. Resultaría. Y Topali. Cinco de los nombrados van en competencia. Y la primera ubicación hasta ahora es para Felipe Sandoval de Magul. Sí. Felipe Sandoval va dominando. Segundo lugar para la placa 909 de Valentín Rodríguez. Primero Sandoval. Segundo Rodríguez. Tercero para el piloto Lucas Topali. Así van los tres primeros. En el cuarto van los 202. Es el 702 puede ser. Luciano Boríe de las Contes. Él va en la cuarta posición. Nos vamos al primer lugar y se mantiene dominando firme la competencia el piloto Felipe Sandoval. Segundo va quedando. Hoy hay un cambio de posición casi. Hoy que lamentable Topali se nos va al suelo. Primero entonces para Felipe Sandoval. Le reiteramos a los apoderados de la clase escuela. A los apoderados de la clase escuela. Si cae un piloto por favor nadie entre a la pista. Si cae un piloto nadie entre a la pista. Hay personal para el médico. Para las eventualidades de caídas. Así que quédense afuera por favor. Y le recordamos también a la clase escuela. Que una vez terminada la competencia hoy día se premia a todos los pilotos de escuela. Así que no se retienen muchachos. Vamos en competencia entonces con la carrera número 7. En la clase escuela de 8 y 9 años. En la primera ubicación vemos a Franco Bruna de Conchalí. Así es Franco Bruna va dominando. El segundo lugar es para la 229. Sería Benjamín Salvatierra entonces. De San Bernardo que llega en la segunda. Larga ahora la carrera número 8. La clase escuela de 10 y 11 años va en competencia. Ahí van Bravo, Ovalle, López, Pávez, Carvajal y González. Final entonces de la carrera número 8. En la primera ubicación es para el piloto. Gonzalo González, sí. Gonzalo González va dominando. Segundo para Patricio Ovalle. El tercer lugar es para la placa 734 de Tío Carvajal. Así van los tres primeros entonces con González en la primera ubicación. Ovalle, segundo, Carvajal en el tercer lugar. Y Bravo sería el de la cuarta ubicación. Última recta ya en metros finales entonces. Es Gonzalo González que se llega con la primera ubicación. Larga ahora la carrera número 9. La clase escuela de 12 a 15 años va en competencia. Final entonces. Rodríguez Segura era su kilogran Pérez Trejo y Herrera van en competencia. Vamos a la primera ubicación y es la placa 735. Es la 735 del piloto. 738 al parecer sería Cristóbal Trejo de la primera ubicación. 736. En el segundo lugar sería Francisco Pérez. Ignacio Segura va primero. Segundo para Pérez. Última recta entonces ya. Ahí van en metros finales y es el piloto. Ignacio Segura quien se queda con la primera ubicación. Segundo para el piloto Pérez al parecer. Larga ahora la final de la carrera número 10 en la clase escuela. 16 años y más. Ahí tenemos a Alarcón Ovalle, Prost, Martínez, Baquedano y Brundt en competencia. La primera ubicación es para el piloto Manfred Brundt. El segundo lugar es para la placa 742. La 742 del piloto Walter Baquedano. En el tercer lugar tenemos a Eric Alarcón. Walter Manfred Brundt. Entonces va dominando la categoría cuando vamos ya en la zona de recta final. Primero para Manfred Brundt. Segundo para Walter. Va quedando en la tercera ubicación al parecer sería para Eric Alarcón. Largo, 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 largo. Final, 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 final. Clase Crucero ya va en conferencia. De esta mena, Clasin, Boríez, Santos, Sepúlveda, Lobos y Retamar ya. Vienen pasando por la zona de la segunda recta. Y en Mauricio Testa precisamente quien va dominando la categoría. Primero Testa. Segundo para Mena. Tercero para Churacin. Un cuarto para Fiorgo. Muy bien. Ahí va el cuarto primero ya. Pasando ya. Acercándose. Sí, pasando por la última recta. Metro final. De esta saco en la 10. 20. Bicicletas a distancia. De segundo lugar. Primero para Testa. Segundo para Mena. Tercero para Oscar Clasin. Testa. 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 Testa.